En las 8 y 48, hoy establecemos contacto telefónico con el señor Luis Benavente, director de Vox Populi, empresa de estudios que ha realizado en este caso una investigación sobre las cifras de defunciones en nuestro país durante los meses de abril y mayo en particular para contrastarla con las cifras de muertes que anuncia el gobierno en relación con el coronavirus. Señor Benavente, buenos días. Buenos días, Fernando. Explíquenos, por favor, qué conclusiones han sacado ustedes cuando han estudiado en el Sistema Nacional de Defunciones y a qué atribuyen una eventual diferencia considerable entre las cifras de muertos que anuncia el Ministerio de Salud y el aumento en relación al año pasado que ustedes habrían confirmado. Hemos hecho una estimación estadística que llega a 17.141 el número de personas que habrían muerto por COVID-19 en el Perú en los meses de abril y mayo. No estamos contando el mes de marzo ni las horas que corren del mes de junio. Esa cifra la obtenemos con información, como usted ha mencionado, Fernando, del Sistema Informático Nacional de Defunciones, que ha establecido información desde hace unos años, tenemos el promedio de muertes en abril y mayo del 2018, que es de 18.284, en abril y mayo del 2019 de 17.970. El promedio de esos dos meses en aquellos dos años es 18.127, pero este año hasta la fecha tenemos 35.268 muertes en esos dos meses. El diferencial es 17.141, que los atribuiríamos a coronavirus. Es cierto que algunos piensan que una parte de esas muertes pueden deberse a pacientes con otras enfermedades que no encontraron atención médica en centros hospitalarios porque estos estaban orientados a pacientes con coronavirus y estaban colapsados. A la vez, en sentido inverso, muchas muertes violentas por accidentes de tránsito y crímenes no ocurrieron este año por el estado de emergencia, por el confinamiento y por el toque de queda. Pensamos que un argumento neutraliza al otro y ese número sería el número estimado de muertes por coronavirus en el Perú. Esto no es una novedad. Lo que ustedes sostienen es que se trata de cuatro veces, casi cuatro veces más, la cifra que da el Ministerio de Salud. No 4.500, sino un poco más de 17.000. Es una estimación, puede tener un margen de error. Lo estamos poniendo incondicional como una estimación estadística, 17.141, mientras el gobierno para ayer ha hablado de 4.506 fallecidos. Pensamos que una parte de esta diferencia entre el número real y el número oficial puede ser por el subregistro, dado que hay muertes que ocurren en el camino al hospital o en la puerta del hospital o en casa y que no están registradas como coronavirus, por un lado. Y por otro lado, muertes que están asignadas en las estadísticas a otras causas, dado que el coronavirus origina una muerte que finalmente es por un paro cardíaco o por un tema respiratorio. Y esas serían las causas que van a las estadísticas. Esos dos motivos. Lo que no queremos pensar es que hay una intención del gobierno de ocultar la realidad. Pero sin embargo, se viene hablando de muertes por sospecha de coronavirus que habría que introducir a las cifras oficiales para poder tener mayor transparencia. Pero hay elementos que usted mismo, señor Benavente, introduce en su estudio respecto a las variables, porque estamos en una cuarentena extendida, hay menos gente en las calles, hay menos crímenes violentos, hay menos accidentes de tránsito, pero también esta situación que ya hemos revisado, de que hay gente que muere de otras enfermedades que no pueden ser atendidas a tiempo porque todo el complejo hospitalario peruano está dedicado al coronavirus, ¿no? Sí, claro, sí, sí, sí. Esa es una de las explicaciones, ¿no? Pero no creo que cubra toda esa diferencia. No, claro que no, claro que no. Sí. Además, las estadísticas de SINADEF son muy estables. Los números anuales y mensuales son muy estables. De un año a otro es más o menos 1%, pero acá hay una diferencia de casi 100%, y es evidente que no hay otra explicación. Pero también hay una explicación más empírica. Yo les voy a poner un ejemplo. Entra a mi Facebook, donde tengo unos tres mil y pico contactos, y antes, una vez a la semana, encontraba que alguien ponía que había fallecido un pariente. Ahora encuentro que hay dos, tres al día que ponen que falleció un pariente, un amigo, el hijo de un amigo, y es con una frecuencia increíble. Entonces, no, no, no lo puedo creer. Y muchos ponen explícitamente que es por coronavirus. Entonces, ¿qué ocurre? La muerte es una especie de círculos concéntricos que van llegando a uno. Primero estaba muy lejos, en la China, muy distante, nunca me va a llegar. Después estaba en Europa. Después vino alguien de Perú, desde España, y estaba más cerca. Pero igual estaba lejos, en algún lugar de Lima. Y Perú tiene 32 millones de habitantes o algo más. Y luego estaba más cerca, luego estaba en el barrio, luego era un pariente, el hijo de un amigo, y cada vez está más cerca de uno. El otro día salí de mi casa y a 30 metros de un edificio sacaban a un muerto por coronavirus. Entonces, ese hecho, que parece muy anecdótico, poco científico, nos revela que la probabilidad de los muertes está muy cerca. Entonces, no puede ser un número tan pequeño de muertos, tiene que ser un número más grande. Digamos, como una simple reflexión. ¿Y cuál es ese cálculo, señor Benavente? Estamos en 4.500 según las cuentas oficiales. ¿A cuánto sería la proyección de acuerdo con lo que usted está calculando? A 17.141, que está basado en cifras oficiales del SINADEF, del Ministerio de Salud. ¿Pero toda la diferencia de muertos se la atribuimos al COVID? Probablemente la mayor parte. No podríamos establecerlo con total precisión. Por eso decía que una parte de ese diferencial puede estar en muertes por otros motivos que no lograron atención, dado que los centros hospitalarios estaban enfocados en coronavirus o estaban colapsados. Pero en contraparte a eso, muchas muertes violentas por crímenes y por accidentes de tránsito no han ocurrido por el estado de la presencia. Entonces, me parece que el problema está en... Disculpa, Ricardo. Me parece que la diferencia está, señor Benavente, en que justamente solo se cuenta como muerte por coronavirus aquel que recibió un diagnóstico de coronavirus. Y que murió en los hospitales. Que murió en los hospitales. Entonces, por ejemplo, ayer veíamos un reportaje de un miembro de una comunidad chipiba que decía que acá ya murieron tres. Pero claro, nunca fueron diagnosticados, han sido enterrados en sus comunidades. Eso, por ejemplo, probablemente esos tres no están contados de ninguna manera en los 4.500 que tenemos. Sí, sí, exacto. Ahora, hay un tema de subregistro en todo el mundo. De acuerdo. Digamos, nosotros no somos los primeros en decirle. Hace un mes, IDLE ya arrancó con este tema, IDLE Reporteros, hablando del subregistro y demostrando y remitirnos así, sin haber en el interin. Muchos lo han dicho, repito, no somos los primeros, y entre ellos Financial Times, lo cual tuvo un impacto en el Perú. Ahora, este tema está ocurriendo en todo el mundo. Hay subregistro, hay muertes atribuidas a otras causas, lo cual es diferente que el subregistro. Y hay una tercera opción, que es el manejo que pueden estar haciendo, y eso no es una acusación al gobierno peruano, todo lo contrario. Quisiera ser muy positivo, muy constructivo. Hay una acusación en general en el mundo a que los gobiernos puedan estar manejando esos números para tratar de demostrar una gestión favorable de la crisis cuando los ciudadanos ven otra cosa. Y esto está dando lugar a enfrentamientos políticos muy fuertes en todo el mundo, donde, por cierto, para todas las oposiciones, esto es algo de lo cual están sacando partido. Yo no quisiera pensar que en Perú hay una mal intención, porque somos conscientes del esfuerzo que ha hecho el tercer gobierno, pero sí creo que es necesario hacer más transparente este número de muertes. Señor Benavente, usted concluye también que la tasa de letalidad declarada en el Perú, que es 3% de los contagiados, es inviable, puesto que las cifras suyas elevarían esa letalidad hasta acercarnos al promedio de otros países de la región que tienen 8 o 10% o incluso más. Sí, es muy difícil una cifra de letalidad tan baja en un país como el Perú. A ver, Ecuador, Brasil, México, no comparo con Estados Unidos, con realidades más parecidas a la peruana, tienen tasas de letalidad entre 8 y 10%. Si voy a Europa, y no haría la comparación, países como Suecia, Italia, Francia, España, Reino Unido, tienen tasas de letalidad entre 12 y 16%. Me resulta muy difícil de aceptar que el Perú es 3% o no llega al 3%. En un país donde hay tan mala educación, tan poca educación, tan poca salubridad, tan pocos servicios públicos de calidad en materia de salud, donde hay tan mala alimentación, donde hay tanta desnutrición, no puede ser una tasa más baja. Si nos movemos con esta cifra de 17.000, estaríamos en una tasa del 10%, que sería comparable con otras regiones del mundo. Lo que tiene sentido. Ahora, y si hay una realidad, que es que la sierra, la altura contagia menos, porque claramente tenemos los casos enfocados, que hay a su montón de gente, en la costa y en la selva. Y a diferencia de Europa, nuestra población adulto mayor también es menor. Sí, hay una serie de factores. El factor climático, exacto. También es muy claro que el tema del clima en el norte puede estar influyendo mucho más, en el norte y en la selva. El tema de la longevidad en Europa es mucho mayor que en Perú y la población longeva es mucho más vulnerable, etc. Probablemente, Lucho, estemos ante un contexto en que el gobierno sabe que no está contándolos a todos y que no le da para contarlos a todos y que simplemente no está proyectando y da la cifra real. O sea, porque pienso como tú que efectivamente se pueden manipular las cifras. Claro, en Turkmenistán, por ejemplo, está prohibido mencionar la palabra coronavirus. Entonces, tiene cero casos, obviamente, ¿no? Porque está prohibido, nadie puede hablar del coronavirus. Entonces, si alguien se muere, se muere de pulmonía. No estamos en ese extremo, pero tampoco estamos en el extremo de la transparencia absoluta, ¿no? Sí, ahora, claro, lo que pasa es que la discrepancia es demasiado grande, ¿no? No es un margen de error del 10, 20%, es del 300%, es demasiado grande. Y creo que sí es necesario en una sociedad democrática la transparencia, la verdad, ¿no? Porque si no pedimos la verdad acá, entonces tampoco aceptamos la verdad de Churajay y de otras cosas, ¿no? Porque es lo mismo en el fondo, ¿no? La verdad es la verdad y la transparencia es la transparencia. Y una crisis donde hay 4.000 muertos es distinta a una crisis donde hay 17.000 muertos. A pesar que el problema no es estadístico, a pesar que me dedico a eso. El tema es humano, es sanitario, es profundo, es economía, es mucho más profundo que unos cuantos números que al final de cuentas son solo esos números, ¿no? Pero los números nos dicen algo. Muy bien, nos dicen algo. El informe que nos comenta Fernando, Patricia, Luis Benavente, para nuestros oyentes, para quienes nos siguen por televisión y por redes sociales, está en nuestra página web. Lo pueden revisar ampliamente en la página web de RPP, rpp.pe. Muchas gracias, Lucho. Gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días. Nueve puntos de la mañana, revisamos titulares y volvemos con ampliación de noticias.